Y ahora te vas y me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás Te encontrarás en el que te ame como yo Y que te dé todo tu amor Y ahora te vas y me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás Te encontrarás en el que te ame como yo Y que te dé todo tu amor Eso que tú hiciste no se hace No se trata como un perro a alguien que te dio Todo lo creaste y te contaste Pero va y lo dejas porque nunca te importa Dime mami quien te dará ahora esas cosas No se escucha que ese cuento yo lo recé Que te diga al oído palabras hermosas Dime mami, dime mami, aquí te aprecio Dime quien te va a tratar como yo De seguro tiene alguien pero nunca como yo Que te lo haga como yo, que te haga sentir como yo No, y ahora te vas y me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás Y volverás en el que te ame como yo No, y que te dé todo tu amor Y nuevamente, como siempre A bailar, a bailar con quien tú Con el rey de mi tres pasas ¡Vamos ahí! No, y ahora te vas y me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás No, y ahora te vas y me dejas solo No, y ahora te vas y me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás No, y ahora te vas y me dejas solo No, y que te dé todo tu amor Besos que tú hiciste no se hace No se trata como un perro, hay ni que te dio Todo lo que haces es con clase Pero me lo dejas porque nunca te importó Ven, dime mami, ¿quién te dará ahora esas cosas? ¿Cómo hacer que mucho más el coste ya no rosa? ¿Qué te diga en oído palabras hermosas? Tú me dejas, tú me dejas, que estás besosa Dime quien te va a tratar como yo Que seguro tiene alguien pero nunca como yo Que te lo haga como yo, que te haga sentir como yo No, y ahora te vas y me dejas solo Sé que sufrirás y llorarás y te arrepentirás No, y ahora te vas y me dejas solo No, y ahora te vas y me dejas solo Y nuevamente, como siempre A bailar, a bailar, a bailar conmigo Con el red de ti te va a tratar Toma ahí